Este va a ser el último video que vamos a hacer de Salsa St. Clair ¿Por qué? Porque son las 12 y pico de mediodía Ya han pasado el relato, no hay tanta gente de momento Pero igual más tarde va a estar súper lleno Ahora sí le vamos a dar una buena cobertura Porque menos gente Vamos a aprovechar el hecho de que no tenemos mucha gente ahora Mueve, mueve, mueve y ahora vamos a decir ¡Huepa! A veces escucho, digan ¡Huepa! Mueve, 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 mueve y ahora vamos a decir ¡Huepa! Ok, cuando digamos ¡Huepa! tenemos la falda así Y nos vamos a mover hacia la derecha, ok? A su derecha Moviéndonos, to the right, to the right, to the right, to the right And turn And turn To the left, 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 to the left And turn, ok? las manos bien abiertas y damos la vuelta ok, vamos a poner la canción y vamos a bailar un segundo con cantante un tercer ok, ahora vamos a movernos rápido porque si no nos van a desmonetizar un canal que no está monetizado qué chiste de ser un segundo con cantante un segundo con cantante ¡Vamos! estamos en San San Sinclair el último día de abril y domingo todavía no hay mucha gente porque estamos apenas a las 12 que es la hora que comienza y aparte de eso amenaza lluvia y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quedas, no te quedas, no te quedas por mentiroso No te quedas, no te quedas, no te quedas por mentiras No te quedas, no te quedas por mentiras ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí termina el festival, el Winona. Y bueno. Y bueno.